O lo que sea Oh, oh, hay alguien aquí ¡Ay! Alguien me estaba Alguien me estaba macaneando Y yo ni en cuenta, gente ¡No! ¿Tú qué me ves, monó? Muere Ya se me apareció la Juliana Se me apareció la tóxica, chat ¡No! Pues bueno, gente El día de hoy vamos a continuar Con más de Deadloop Continuándole donde le dejamos En la aventura de la roca En el capítulo anterior El día de hoy tenemos que ir A ESO del PPB Está en la oficina de seguridad Del programa Aeon En Fristad En Fristad Rock Que es a donde tenemos que ir Ahora mismo Así que ¡Venga a la roca! A Fristad Rock Fristad 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 Rock ¿Cómo? ¿Cómo era? Algo así, ¿no? A ver, niños ¿Qué aprendimos hoy? ¿Ah? ¿Quieres que responda yo? Lo que quisiera saber Es si ya descubriste ¿Quién eres? Eso es fácil Soy un bebedor Medio borracho Morador de la isla Todos me conocen Todos me odian Tiro plomazos Cuento chistes Tengo buen gusto y ¿Por qué carajo Todos llevan máscara? Se te olvidó mencionar La cosa esa Ánimo, gol Es una jacomática Estoy harto de hacerlo así Voy a hacerlo a mi manera Dijo a mi manera Viajando a la oficina de seguridad Chuchu Chuchu Me quedé esperando a que dijera el chuchu Porque en los subtítulos estaba Tú que me ves, mono Muere Tenemos que ir a las oficinas de seguridad Eso de... A ver, en primer lugar Lo de oficinas de seguridad Ya suena mal Porque más adelante Dicen La vocecita Digo la... Porque siempre le digo vocecita Si ni suena Más adelante dice Las letritas Podemos marcar este compadre Y meterle un plomo ¿Cómo no? Digo, me gusta meter plomo Sí, sí Me gusta Vamos a ver si Ahí hay alguien más Uy, este tenía rifle igual que yo Tenía... Uy, me tengo que cuidar muchísimo Me tengo que cuidar muchísimo Porque ese compa tenía Rifle A ver Si yo los mato de un solo plomo Con mi rifle Quiero pensar Que lo mismo aplica para mí, ¿no? Lo mismo debe aplicar para mí Muerte Buen plomo en la jeta ¿Cómo amo los rifles de francotirado? ¿Qué sería de los shooters? Sin los rifles de francotirador Se me está trabando la lengua Después de los de Rifles de francotirador Se me traba la lengua No sé por qué, bueno ¿Qué sería de nosotros Sin los rifles de francotirador Y los arcos? Los arcos, gente Porque no hay nada más bonito En un shooter que un arco Al menos para mí Me encantan los arcos Mi arma favorita De hecho, creo que no tenía rifle Creo que era una ametralladora O algo así No lo sé Abajo en los muelles Abajo en los mendigos muelles Dice Dice, dice Este tema no está nada mal Vamos para acá Tranquilo Tranquilo, la roca Yo te controlo, la roca No voy a permitir Que te muera, la roca Salúdalos Con una sonrisa Me agacho por acá Ahí hay dos Dos muchachotes Mira Uno Y dos Bien bonitos que están Uy, ¿qué pasó? No, no me interrumpas Estaba inspirado Alarmas y exploradores Hay alguien aquí Alguien me estaba Alguien me estaba Macaneando Y yo ni en cuenta Gente, no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cúbranme Voy a... No, me mataron No, sabía que tenía que haber corrido Uy, ¿qué es esto? ¡No manchen! ¡Toma! ¡No! ¡Corre, la roca! ¡Lárgate de aquí, la roca! Espérate, la roca Tranquilo, la roca ¡Ay, no manches, la roca! ¡Corre, la roca! No te dejes, la roca Tú puedes, la roca ¡Eres la roca, por Dios! Ahí hay alguien, mira ¡Muerto! ¿Hay alguien más? Ahí está Lo malo es que mi puntería Es pésima Porque si fuera buena Mi puntería Ya me lo subiera Ya me lo subiera ¡Ay, no puede ser posible! Pero qué mala puntería tengo Rifle Venga Uno menos Uno menos Ahí está otro Ojalá tuviera buena puntería Gente, esto sería pan comido ¡Uy! Ahí está el del rifle ¡Uy! Cuidado ¡Uy, cuidado! ¡Cúbranme! ¡Yo me voy a recargar! ¡Toma! ¡Le alcancé a darle la espalda! ¡Le alcancé a darle la espalda Justo cuando estaba recargando! ¡Escucho a alguien más por aquí! De hecho, ahí está, mira ¡Pum! ¿Alguien sabe qué está pasando allá afuera? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te meto? ¡Ay! Este traía escopeta y me metió dos escopetazos ¡No! ¡Qué miedo! ¡Corre! ¡Córrele la roca! ¡Viva! ¡Niom! ¡Corre! ¡Cancelen todo! ¡Cancelen todo! ¡Vámonos! 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 ¡Canceló! ¡Ejos de su pelona! ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿Alguien me vio por la espalda? No, nadie me ha visto por la espalda ¡Están everywhere! ¡Están everywhere, amigos! ¿Muerto? ¿Los snipazos funcionan? Creo que hay otro, ¿eh? Creo que queda uno Según yo, queda uno más de este lado Ahí está ¡Pum! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Cómo amo esta arma! ¡Ay! ¡Qué sí! ¡Wow! ¡Qué bonitas instalaciones! Y bajo tierra Mira, no más Lo que es ser pudiente, ¿eh? No sé No sé qué más puedo encontrar Además de mejores ¡Ay! ¡No! ¿Esa changa cuándo salió? ¿Esa mola cuándo apareció? ¿En qué momento apareció esta mola? No tengo idea, ¿eh? De en qué momento apareció Pero... No tengo idea de dónde salió Yo estaba caminando todo a gusto Despreocupado de la vida Y tómala Resulta que hay una changa ahí Asomada por alguna razón que desconozco Pero bueno Uy, cuidado Que hay una ametralladora ahí justamente ¿Puedo hackear esto? No, no puedo Desde aquí, no Ahí, ahí justo ahí ¡Hackeada, hackeada, hackeada! Les dispara a ellos Les dispara a ellos Y ahora yo soy un agente libre ¡Soy un agente libre! ¡Soy la reina de Xochimilco! ¡Vámonos de aquí! ¡Salto! ¡Híjole, no! Ya la cagaste, la roca ¡No, la roca! ¡Sáltale bien, la roca! ¡Muere! ¡Epsilon contra los muñecos de nieve! ¡Solo en cines! ¿Este soy yo? Cold Van Health of Security ¡Este soy yo, gente! ¡Este soy yo! Cold Van Cabeza de seguro ¡Jefe de... ¡Soy el je... ¡Soy el jefe de seguridad! ¡Yo soy el jefe de seguridad! ¡Y la estoy... ¡Uy! ¡Ah! Si me dispararon Si me dispararon Si me mendigas dispararon Cuidado, cuidado Cuidado con la maquinita esa Ahí la hackeamos Hackeadísima Hackeadota Perfecto Ahora tengo que entrar aquí Sé que no hay enemigos Porque la maquinita que dispara No ha disparado Así que enemigos no hay ¡Ay! ¿No la puedo abrir? Tiene un botón aquí Es la señora Hacomático Bien El capitán podría hackearse ¿Dónde está el PPP? Escopeta Escopeta, gente Escopeta Pero Perrona Esta escopeta es de color azul Significa que es mucho mejor Que la que yo traía Venga Esto de explorar es bueno, ¿eh? Me estoy encontrando buenas armas En las pantallas dicen Mata, mata, mata Mata, mata, mata ¿A dónde está la caja fuerte? ¿Qué es esto? Capitán, mi capitán Mi colt ¿Quieres que tu caja fuerte de aquí Sea tu caja fuerte de allí? Y ahora lo es Allí Caja fuerte En tu departamento de Updam Tengo que regresar a Updam Otra vez Solo que La señorita mina Me dijo que dejaste el código por defecto ¿Es una invitación? Todos conocen esos números S7152 Alí Alí Los tiene hasta tatuados Sobre su pezón izquierdo Lleva el código en su corazón Tengo que volver a Updam En Black Reef El conocimiento Es la forma de progresar A menudo Tendrás que Regresar a ubicaciones conocidas Como Con nueva información Por ejemplo Ahora que encontraste el código De tu caja fuerte Podrás volver a Updam Y abrirla Ok Tengo que volver otra vez a Updam Pero miren lo que me encuentro aquí Yo creí el PTB Eso significa Que está en mi casa Que se encuentra en el maldito Updam Este es el punto donde la roca dice ¿Por qué no me acuerdo de nada? Una cabeza brillante Brillante la cabecita Me la llevo No, no es cierto ¿Qué brillan las cosas? No lo sé Lo único que sé Es que tengo que regresar a Updam Porque ahí está el PVP O lo que sea, ¿no? 5, 1, 0, 5 Misión completada El Capitán Resulta que eras toda una eminencia En Black Reef Y eso Hace que la gente tenga muchas ganas De verte muerto Gracias Llegamos Pipupa Ponemos código Regresamos a ¿Juliana? ¿Capitán? ¿Juliana, estás ahí? Juliana Me acuerdo de tu nombre Da igual Nada más me habla cuando quiere la mendiga Vamos para acá Updam 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 Está por aquí ¿Estás aquí por la fiesta? Las calles están atestadas de noche Híjole No me digas eso Uy, sí es cierto Uy, sí es cierto El letrerito tiene razón Mira nomás Mira nomás ¿Hay algo que pueda hackear aquí? Híjole ¿Cómo los distraigo a esos menenes? ¿Cómo distraigo a esos menenes? Y a esas menanas Necesito una forma de distraerlos Una forma poderosa Una forma épica Y maravillosa Creo que con esto, eh Pum Sí, creo que sí se distrajo Pum Pum ¿Hay alguien más? Uy, uno de ellos tiene rifle de francotirador, eh Uno de ellos tiene rifle de francotirador, eh Pum 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 Sigan saliendo, desgraciados Sigan saliendo Pum 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 Muy bien, muy bien Qué bonito Los poderes del camper Me poseen Perfecto Maravilloso Digo, si tienes mala puntería Siempre puedes campear Candy bar Ok Ahí hay un bar que se llama Candy Como el mío Pero el mío está más bueno La verdad, el mío está mucho más bueno Mil veces más bueno Municiones recogidas Hola ¿Hay alguien por este laredo? Pues los que estaban ya están muertos Ay, ojalá Pum Pum Abuelita, soy tu nieto ¿Oyeron eso? La festividad ¿Oyeron lo que dijo el tal Alexis? ¿Se acuerdan que han estado hablando de unas festividades de esta noche? Y hablan y dicen de las festividades de esta noche y que no sé qué Pues, al parecer, su celebración consiste en masacrar a gente Qué méndigo miedo Tranquilos, eh Uy, 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 uy bacotirador Me largo ¡Vámonos, Colt! ¡Córrele, la roca! ¡Córrele, la roca! Corre como el cobarde que eres, la roca Enséñales por qué los cobardes viven mal Tú puedes, la roca Eres la hostia, la roca ¡Guau, mira! Podía subirme por acá y yo no sabía ¡Ay! De haber sabido desde un principio Me lleva ¡Ay, ay, ay! ¡Me largo de aquí! ¡Ay, la roca! ¡Te mataste! ¡No! ¡Córrele, la roca! Ese, Dwayne Johnson, es la hostia Tú rifas, Dwayne Johnson Digno de un peleador de la WWE A ver ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Bésima mi puntería, caray! ¿Por qué? ¡Vámonos! ¡Córrele, la roca, otra vez! Escucho una vocecita por aquí cerca Mira, mira, mira Es que se mueve Se mueve raro esto No sé No sé si es por el... Creo que es Empiezo a sospechar que es culpa del autoapuntado Porque trato de mover la mira a su cabeza Y se queda como trabada Porque si la muevo cuando no están ellos Se mueve bien Bien, bien, bien Y sin gastar municiones de rifle Brincale la roca Brincale Eso es Tú sí sabes la roca Digo, eres la roca Tienes que saber Súbele 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 la roca ¿Quién me está bien? No manchen, estoy atorado Estoy atorado Oh Amo mi escopeta Amo mi escopeta, gente No sé por qué la escopeta lo mató desde ahí Pero qué bueno que lo mató desde ahí No veo a nadie Eso es bueno Corre, corre, corre la roca Correle la roquita Tú sí puedes la roquita Venga la roquita Ahí hay alguien Cuidado, cuidado Aquí hay otro alguien Eso es Se atoró, se atoró Se atoró, se atoró, se atoró, se atoró Por un momento se atoró, eh Por un momentito sí me atoró el arma Pero todo bien No me importa, ¿saben? Yo tengo que venir para acá ¿Qué es esto? Torreta Mantener para tomar el control Esa torreta es mía Eh, ¿me la llevo? ¿Me la llevo? Claro que sí Sí, ¿por qué no? Échate a correr Échate a correr en corto la roca Vámonos Mientras tu metralleta es, ¿ah? Estoy en... Oh, y justo le ateneó mi oficina, gente No, mi departamento Esta es mi caja fuerte Alguien abrió mi caja fuerte Alguien abrió mi caja fuerte No, momento pedagógico Para mí Me llevé tu adorado PPB El men de la carta anterior tenía razón Todos saben mi contraseña Soy demasiado lista, rápida y poderosa Y tú eres tan lento y aburrido como siempre Ni siquiera estoy enfadada Solo decepcionada Sé que puedes hacerlo mejor Y si no Vete a la mierda Una de dos, tú verás Un beso, Juliana Juliana No me llames, yo te llamo ¿Dónde está mi PPB? No terminamos Aquí decido yo, no tú Aquí mando yo ¿Quieres salir? Sobre mi cadáver ¿De eso se trata? ¿Una adquisición hostil laboral? Lleva de seguridad protege al bucle Lo contrario de lo que sea que estés haciendo ahora Genial Ahora hago lo que hacías tú, ¿no? ¿Qué era? Escribir tontería y media para un montón de imbéciles y... Parece que alguien viene a saludar Aún no termino Cerré las puertas para que se conozcan bien ¿Qué puertas? Hacen los túneles Un gran diseño, la verdad Y todo por cortesía del capitán Tom Espera, mierda Carajo ¿Me cierras los túneles? Pues tendré que abrirlos Pues sí Juliana me la aplicó de nuevo Invasión de Juliana Es posible que Juliana se adentre en un distrito para darte casa No En serio Y solo te podrá invadir una cantidad limitada de veces por bucle Típico de tóxicas, dice O sea que esto es como tipo Resident Evil 3, ¿no? Es como cuando te aparece Nemesis Cuando sale Nemesis, ¿qué haces? Pues tienes dos opciones Una de dos O corres Y escapas de él Hasta que lo pierdas O te gastas todo tu arsenal y tratas de derrotarlo Y cuando lo derrotas Pues te suelta ¿Qué? Municiones y cosas así, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Corremos, ¿no? Yo no creo... La verdad no me siento con confianza Como para prevear contra Juliana Entonces... Yo creo que me largo Se me apareció la tóxica Venga, mi hijo Tú puedes, mi hijo Venga, mi hijo Échale Échale ganas, mi hijo Córrale 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 la roca Usted puede Yo confío en usted, señor Yo confío en usted, señor La roca Agarra la vida No, no la agarraste Eres un maje, la roca Eres un maje, la roca Venga, la roca Mueve esas firmes y delicadas nalgas Sí puedes Sí puedes Sí puedes Corre Corre Código 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 Párate 5105 Lárgate de aquí Venga Me largo de aquí No manches, tú Bendiga Juliana Y luego con eso de que tiene los poderes De que se desaparece La mendiga Borra los mensajes rápido Escapando de la tóxica Cazadora y presa Juliana Tiene unos cuantos ases Bajo la manga De esa chaqueta Acaba el bucle Y comienza otra resaca En la playa Pues por suerte no Por suerte no me mató No comenzó ninguna resaca Juliana trata de asesinarme Es como jugar al gato y al ratón Ah, muy bien PPP Debo Llegar a la caja fuerte antes Y después el PPP Ah, ojalá sea un arma Ah Oh, maldición Mis armas no están PPP PPP No, no se llaman